¿No es esto fantástico? Pensar que tenemos eso en nuestras casas Un calentador Que no solo es un calentador Sino que en realidad lo que es Es un cambiador de estados Cambiador de estados porque tiene líquido Acá Y esto lo está cambiando de estado A gaseoso Por acá arriba Y no solo que tenemos eso Acá en nuestra cocina Sino que este cambiador de estados Está justo al lado De otro cambiador de estados Acá en Freezer Un cambiador de estado De líquido a sólido Están uno justo al lado del otro En nuestra cocina El ciclo de cambio de estado De un líquido Se da de gaseoso a líquido a sólido O de sólido a líquido a gaseoso Funciona en esas dos líneas nada más Y en nuestra cocina Tenemos los dos cambiadores de estado Uno al lado del otro ¿Qué pasaría entonces Si los ponemos a trabajar los dos Al mismo tiempo Y en su máxima potencia? Empezamos poniendo el Freezer A su máxima potencia Y dejándolo abierto Y vamos a prender a continuación Todas Las hornallas Ahora Vamos a dejar trabajar A los dos cambiadores de estado Por algunas horas Y vamos a ver qué pasa Bueno Ya pasaron un par de horas Y seguimos con el experimento Dejamos el Freezer A su máxima potencia abierto Y después Las hornallas prendidas A su máxima potencia Por unas horas Y ahora Quiero que vean Y a ver si ustedes Me pueden responder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una Es una línea Ahí ¿La pueden ver? Es una división Como una Una raya en la realidad Es una Se partió la realidad No sé qué es Es como una Una especie De De puertas Hacia otra dimensión No sé No se puede explicar exactamente Qué es Por ahora solamente se ve ahí Pero Pero ven Si lo toco todavía no pasa nada Pero claramente Hay una ruptura ahí En la realidad Es una Algo que se partió Es como una especie De puerta Que se está entreabriendo Y No Realmente no puedo explicar Qué es Es muy tremendo Lo que les puedo decir Es que voy a dejar Funcionando todavía más Esto Voy a dejarlo Por un par de horas más Y con la esperanza De que esto Se siga abriendo Que se siga expandiendo Y ver qué es lo que sucede Y ver Qué es lo que pasa Cuando esto se Se abra todavía un poco más Hola Dejé funcionando Los dos Cambiadores de estado Un tiempo más Unas Cuantas horas más Y Lo que pasó Fue que Cortaron Los servicios Me cortaron La luz Por la heladera Y el Gas Por el horno Y La grieta Se siguió abriendo Un poco Pero quise dejarlo Un tiempo más A ver hasta Dónde llegaba Aunque sea Para meter La mano O para meter La cabeza A ver qué había Del otro lado Pero Antes Lo que pasó Fue esto Que cortaron Todo Y Y Ahora Bueno No sé Cuando voy a Volver a Tenerlos Pero Supongo que En cuanto tenga Dinero Para pagar Todo de vuelta Voy a Poder llegar A una verdad Más Más completa Y más Eficiente Tenerlos 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 Tenerlos